Cuando pasamos meses sin mirar al cielo De lo grande y de lo eterno nos perdemos Cuando dejamos de mirarnos a los ojos Se nos hace imposible comprendernos Cuando el espejo nos enseña los defectos Y tratamos de arreglarlos, nos dañamos Cuando la carga pesa sobre nuestra espalda Bajo nuestras creaciones nos caemos Algún día, ojalá no muy lejano Nos tomaremos de las manos, nos amaremos Aprenderemos Cuando el miedo rige nuestras decisiones Se nos nublan las opciones, nos cegamos Y cuando este juego de avaricia y de dinero Se desborda en el deseo, nos vendemos Cuando el odio se hace parte del discurso Olvidamos que ante Dios somos iguales Y cuando sea suficiente el sufrimiento Solo entonces, vida mía, cambiaremos Algún día, ojalá no muy lejano Nos tomaremos de las manos Y las amaremos Aprenderemos Aprenderemos Y cuando el odio se hace parte del discurso Olvidamos Y cuando el odio se hace parte del discurso Olvidamos que ante Dios somos iguales Nos amaremos, aprenderemos, aprenderemos